Bienvenidos a una edición más del noticiero del 13 desde aquí, desde el centro de comunicaciones Emiliano Such dependiente de la cooperativa de energía eléctrica de Zapala. Mañana fresca, tarde también de la misma manera en nuestra ciudad, cielo bastante cubierto y da para quedarse en casa tomándose unos matecitos, esperando las noticias que le traemos nosotros a ustedes aquí por la pantalla del 13. Les cuento el pronóstico del tiempo a esta hora de la tarde. El cielo se encuentra con algunas nubes, la temperatura máxima 12 grados, mínima de cero, vientos a 6 kilómetros en la hora, con ráfagas de 8 del sector suroeste. La presión en hectopascal es 1014. Y así comenzamos con todo el desarrollo de la información del orden local. Esta mañana en conferencia de prensa allí en la plaza de los próceres, integrantes de Atenza Pala, nos cuentan todos los reclamos que están llevando a cabo. Buen día a toda la audiencia, gracias a ustedes por estar acá en la conferencia de prensa que convocamos y que es una medida que estamos tomando en el marco de las resoluciones del plenario de trabajadores de la educación que hicimos el día viernes pasado, en el que definimos actividades e iniciativas para continuar con el plan de lucha que venimos desarrollando frente a un gobierno que persiste y que incluso agrava su ataque contra la educación pública y los trabajadores de la educación y las familias de los estudiantes y los estudiantes. El reclamo que estamos haciendo en principio tiene que ver con el pago nuevamente demorado este mes, nuevamente estamos cobrando el salario atrasado, un salario que viene siendo congelado y por lo tanto recortado desde el principio de año y por todas las reivindicaciones que hemos, que estamos obteniendo, en principio la cobertura de todos los cargos y horas vacantes para que la audiencia conozca, el gobierno está aprovechando la cuarentena para avanzar en su reforma educativa, en su reforma laboral, en su reforma previsional y en el recorte de presupuesto para educación. Son muchos millones de pesos que se están ahorrando del presupuesto provincial, un presupuesto provincial que ya estaba aprobado, por lo tanto las partidas y los gastos en la cobertura de suplencias y cargos deberían estar ejecutándose y sin embargo el gobierno sigue recortando y sigue ajustando contra los trabajadores, en nuestro caso contra los trabajadores de la educación. Por eso en el plenario que tuvimos el día viernes, definimos junto a otras seccionales, direcciones, minorías, agrupaciones y activistas, justamente darle continuidad a esa medida con una retención de tareas por 72 horas, ayer, hoy y mañana, hasta que todos los compañeros cobren el sueldo y sus haberes correspondientes. Y también definimos en ese plenario no solamente denunciar y hacer conocer toda esta situación frente a toda la comunidad, sino también sumarnos y convocar a la jornada nacional de lucha del plenario del sindicalismo combativo que se va a llevar adelante el 17 de septiembre en todo el país, unificando todas las luchas en curso y todas las asambleas y órganos de deliberación de los trabajadores que hemos decidido unificar porque evidentemente el ajuste persiste. Ayer tuvimos otra prueba, los policías se acuartelan en Provincia de Buenos Aires y Kicillof y Berni le dan un aumento a la policía que desapareció Facundo Castro y no le dan un aumento como corresponde a los docentes que ellos en Provincia de Buenos Aires hacen lo mismo que hace Gutiérrez acá, Gutiérrez y Storioni. No cubre los cargos, no cubre las vacantes, tiene el salario congelado, las escuelas están cayendo a pedazos porque ni siquiera aprovecharon este tiempo para hacer mantenimiento en las escuelas después del desastre que dejó la nevada. Es decir, toda una serie de ataques que nosotros estamos repudiando y estamos convocando a todos los compañeros, no solamente trabajadores de la educación, sino trabajadores de otros sectores justamente a unificar una lucha porque la gente que parece es el mismo y nos tiene que encontrar todo unido y organizado detrás de la defensa de nuestras condiciones más elementales de vida. Al ajuste que plantea el gobierno lo tenemos que enfrentar los trabajadores y las trabajadoras organizados para ponerle un límite a este ajuste criminal porque el ajuste venía ejecutándose pero ahora el gobierno está usando la pandemia y la situación de crisis que estamos viviendo para avanzar en una reforma a fondo contra nuestras condiciones de trabajo y estudio. Entonces por eso estamos convocando a los compañeros en Neuquén, están haciendo lo mismo, están haciendo lo propio en una conferencia de prensa frente a la gobernación en estos momentos y la idea es y lo que estamos haciendo es avanzar justamente en organizarnos para enfrentar todo este ataque criminal que estamos sufriendo. Bueno, un poco para reforzar lo que dijo Lautaro, ante los ataques del gobierno que se profundizan y frente a la pasividad de nuestra comisión directiva provincial que está alineado con el gobierno nacional y que pactó una tregua con el gobierno provincial, desde las agrupaciones y seccionales que somos opositoras a esa política burocrática, hemos convocado un encuentro de trabajadores, lo voy a corregir a Lautaro porque ante la falta de pago, del no pago en tiempo y forma de nuestros salarios, convocamos a una retención de tareas que en realidad son cuatro días, serían 96 horas, lunes, martes, miércoles y jueves. Ustedes saben que por ley los salarios tienen que estar pagados dentro del cuarto día hábil del mes, el cuarto día hábil del mes fue el viernes pasado. Algunos compañeros van a cobrar mañana y otros según el DNI que tenga van a cobrar recién el jueves. Entonces estamos convocando, esto está previsto en el código civil, que ante la falta de pago del empleador, el trabajador tiene el derecho a no trabajar. Esa es la consigna. Y bueno, lo dijo Lautaro, lo voy a reforzar, el ajuste se manifiesta no solamente en el pago retrasado de nuestros salarios. Ustedes saben, nos han pagado el aguinaldo en cuotas, este mes recién cobramos, el mes pasado cobramos la segunda cuota, a fin de septiembre vamos a cobrar la tercera. Y además de eso, nuestros salarios están congelados desde enero. Nosotros veníamos desde el año 2017 cobrando, recibiendo actualizaciones trimestrales por IPC según el aumento del costo de vida y la última la tuvimos en dinero. Tendríamos que haber tenido una en abril, otra en julio, ¿sí? No la hemos tenido y eso, ante la inflación galopante, ha implicado la pérdida de prácticamente un 25% de nuestros ingresos. Un trabajador, ¿sí? De la provincia de Neuquén y en otros lugares del país, su salario ha perdido un 25% de su poder adquisitivo. A eso hay que sumarle las condiciones en que están trabajando los compañeros y compañeras. Ustedes saben que los docentes siguen, digamos, activos, acompañando pedagógicamente a sus estudiantes en forma virtual. Muchos de ellos sin conectividad, ¿sí? O teniendo que pagar la conectividad de sus bolsillos, ¿sí? Ustedes saben, contratar internet sale 2.000, 2.500, 3.000 pesos por mes. Eso lo están haciendo los compañeros de sus bolsillos. Y hay cientos y cientos de estudiantes que directamente no tienen ni recursos tecnológicos, ni tampoco tienen conectividad. Esos chicos están totalmente, quedaron excluidos de este acompañamiento pedagógico. A eso se suma que desde el mes de marzo, que no se cubren los cargos y las horas vacantes, hace un mes o un mes y medio implementaron una metodología para poder cubrirlas, pero de todas las horas que informan desde las escuelas, solamente publican para ser cubiertas una parte pequeñísima, muy, muy pequeña. Han quedado excluidas todas las horas de las áreas artísticas, las áreas de música, las áreas de plástica, preceptores, directivos, supervisores, secretarios. Todos esos cargos no se cubren. Acá tenemos seis escuelas en la ciudad de Zapala, en donde están los directores, las directoras solas, sin tener un vice, sobrecargada de tareas, porque tienen que contactarse con los padres, con los estudiantes, con los docentes, tareas administrativas, tareas pedagógicas y tareas de asistencia, porque encima tienen que ir a buscar los bolsones y en muchos casos estar en la escuela repartiéndolos o con sus vehículos privados, llevándoselos a la casa de los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de esto? El gobierno se ahorra millones y millones y millones de pesos todos los meses, al no cubrir los cargos. O sea que el ajuste se manifiesta por todos lados y como reacciona a esa profundización del ajuste, es que nosotros estamos implementando esta medida de fuerza. Ni que hablar del tema del instituto. Sí, Jorge, antes, una consulta, perdón. Recién hablabas de que desde Aten Provincia, o sea desde la parte de Neuquén, no tienen el apoyo. Ante todas estas faltas de que ustedes hablan, de todas las cuestiones que están pasando, ¿a qué se debe que no tengan el acompañamiento desde provincia? A que el gobierno, los compañeros de la Comisión Directiva Provincial están alineados políticamente con el gobierno nacional, que viene descargando todo este paquete de medidas antiobreras en todas las provincias en las que gobierna y a nivel nacional. Por ejemplo, el aguinaldo en cuotas fue habilitado por el gobierno nacional. Después se plegaron las gobernaciones, como en el caso de la provincia de Neuquén, por lo tanto, la conducción provincial del sindicato usa la cuarentena en el mismo sentido que la usa el gobierno para disciplinar y evitar que los trabajadores nos movilicemos agitando el temor a los contagios. Pero, evidentemente, podríamos tener asambleas virtuales, podríamos tener plenario de secretarios generales, podríamos tener iniciativas de lucha por parte de nuestra organización, que para eso está, y sin embargo no lo tenemos porque Gualiardo y su gente están de acuerdo con el ajuste. Ellos plantean que hay otros sectores que están peores, y por supuesto que hay otros sectores que están peores. Pero la salida no es que haya una pérdida de derechos para los trabajadores que todavía tenemos salario en blanco. Es decir, el planteo tiene que ser otro, justamente unificar a todos los laburantes que están siendo atacados de diferente manera, incluso los compañeros desocupados, como por ejemplo acá los compañeros del Polo que tienen la asistencia recortada, y salir a pelear justamente de conjunto contra todos esos ataques. No es la salida a la pasividad y la condescendencia con un Estado que ha demostrado una y otra vez permanentemente su voluntad de ataque contra todos los trabajadores. Porque ellos tratan a los trabajadores docentes como privilegiados, y a nuestros derechos y a nuestras conquistas como privilegios, y por eso vienen los ataques. La reforma previsional, la pérdida de la movilidad jubilatoria, las jubilaciones anticipadas que ha presentado el gobierno, el partido de Jorge Sovich, es decir, son toda una serie de ataques que tienen agenda, y que es importante señalar esto. Necesitamos un sindicato que organice a los trabajadores para enfrentar este ataque, no que lo deje pasar. Y si vemos bien, no solamente está la dirección provincial de Aten, también está la dirección de la CTA. Ante la lucha, por ejemplo, de los tercerizados de la salud pública, la dirección provincial de la CTA, de Quintriqueo y Marillán, bueno, ahora no está más Marillán, pero de Quintriqueo, la verde y blanca, ataca a los trabajadores tercerizados de salud que están saliendo a pelear por el pase a planta, en un momento crítico. Todos deben haber escuchado las declaraciones del jefe de guardia ayer del hospital Heller. Son terribles, es decir, el gobierno no está cuidando la salud de la población, está recortando en salud, está recortando en educación, está dejando pasar los despidos, está recortando en asistencia. Entonces, frente a ese cuadro calamitoso, ese ataque criminal que estamos sufriendo, necesitamos a nuestras organizaciones de pie. El intento que, o sea, lo que estamos haciendo desde las opositoras, desde las seccionales opositoras multicolores, justamente es organizar lo que la conducción provincial y la burocracia del sindicato desorganiza. Y en términos también más generales, el plenario del sindicalismo combativo y la jornada de lucha nacional del 17, también tiene que poner ese objetivo. El cuadro de desmovilización, de complicidad que está teniendo las direcciones sindicales alineadas con el gobierno nacional, las direcciones kirchneristas, es criminal, es criminal, porque los ataques están siendo permanentes y nuestros derechos vulnerados permanentemente. No hubo mantenimiento de una escuela en estos seis meses, cuando el gobierno podría haber aprovechado para justamente poner los edificios escolares en condiciones. Y lejos de eso, lejos de revertir eso, pretende presionar para que nosotros volvamos, los trabajadores de la educación y los estudiantes, volvamos a las escuelas con protocolos que son protocolos para el contagio, porque no prevén ninguna condición, ninguna medida para que efectivamente la salud de los compañeros y los estudiantes se pueda cuidar. Es más, pretende que los directivos y los docentes sean los responsables de los contagios que se produzcan. Ese es el intento del gobierno. Por eso están aprovechando esta situación para avanzar en sus planes que tienen vieja data, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma educativa. Los compañeros que están sosteniendo la escuela pública están siendo muy sobrecargados. ¿Por qué? Porque no tienen conectividad ni recursos, lo están pagando en su propio bolsillo y además porque hay cientos de cargos sin cubrir. Como decía Jorge, esas tareas las asumen los compañeros que están ejerciendo actualmente y no dan abasto. No dan abasto, la frustración es permanente y el desgranamiento también es permanente. Hoy deben estar más o menos en continuidad pedagógica el 20% de la matrícula total, porque todos los demás estudiantes no tienen recursos para sostener el ritmo y los docentes tampoco dan abasto. Entonces el cuadro es realmente muy preocupante y necesita que nos organicemos justamente, sigamos en el camino de organización para enfrentarlo. ¿Y cómo siguen las actividades a partir de ahora, más allá del jueves? Sí, bueno, quería apuntar que desde hace un tiempo esta parte, quien conduce a nivel provincial, ha destruido el sindicato democrático histórico que ha sido ATEN, eliminando prácticamente las asambleas. Nosotros lo que estamos solicitando ahora es que se convoque asambleas, dicen que en forma virtual no se pueden hacer, lo que todos sabemos que es mentira porque estamos dando clases, estamos teniendo reuniones con cientos y cientos de personas en forma virtual. Las actividades a nivel local, nosotros tenemos previstas, digamos, dos reuniones esta semana, una es con compañeros que han quedado desocupados o subocupados, con esto de la no cobertura de cargos. Se ha generado acá en la provincia una nueva figura que es la del docente desocupado. Nunca hubo en Neuquén docentes sin trabajos. Ahora sí los hay por los cargos y las horas que no se cubren. El día jueves vamos a tener una reunión con estos compañeros para implementar acciones, para tratar de paliar las necesidades por las que están atravesando. El día viernes vamos a tener una actividad de cara a organizar junto con otras organizaciones la jornada de lucha del 17 en el marco del sindicalismo combativo, que se va a hacer a nivel nacional. Y después, bueno, tendremos un próximo plenario provincial de trabajadores de la educación. Estamos convocando desde el Frente Multicolor, que seríamos las seccionales y agrupaciones que somos opositores a quienes conducen la provincia. Y ahí, bueno, se determinarán nuevas acciones para seguir, digamos, enfrentando el ajuste. Bien. ¿Alguna atracción? No, es que los convocamos a los compañeros de otros sectores que nos estén escuchando a justamente a sumarse a medida de fuerza común, porque es ahí donde tenemos que sacar la fuerza para justamente enfrentar esta situación. Los compañeros de comercio tienen el salario recortado, los compañeros de minero también, los compañeros del sector privado. Vialidad se movilizó las semanas pasadas, los compañeros desocupados del pueblo obrero. Es decir, hay muchos sectores que hoy están sufriendo el ajuste. Un ajuste que, por ejemplo, ayer terminó de ser confirmado, por si cabían dudas, por parte del subsecretario de gobierno renunciante, donde en su renuncia justificó punto por punto y reconoció punto por punto lo que nosotros venimos señalando, los compañeros del pueblo obrero vienen señalando de hace tantos meses. No están atendiendo a la demanda de calefacción, no están atendiendo a la demanda de alimentos, hay explicaciones que no dan, hay cobertura de cargo irregularmente ahí adentro. Cuando se hace sufrir a los sectores más vulnerables toda la crudeza de la crisis, ellos siguen gastando y mangastando recursos del Estado para acomodar a los de siempre. Entonces, ayer tuvimos una confirmación de todo lo que denunciamos acá en el municipio, por si hiciera falta. Bueno, ese mismo cuadro de ajuste, de beneficio a las camarillas políticas, a todos esos sectores, a los acreedores de la provincia, todo eso se mantiene a costa del hambre popular que hoy se está sufriendo y de los contagios, porque también hay que señalar esto, si hay alguien que está promoviendo los contagios y que es responsable de los contagios, es el gobierno provincial y el gobierno nacional que están levantando la cuarentena en el peor momento de la pandemia. Y por si eso fuera poco, ajustando en salud. Entonces, es muy importante que nos organicemos en este sentido, que apoyemos a todos los sectores de lucha y que unifiquemos justamente para poner freno y fin a este desastre que nos están imponiendo, porque todo indica que la cuestión se va a agravar y de nosotros depende evitar que eso pase. Y así escuchábamos la palabra de los referentes de Atenza Pala con todos sus reclamos y todas las acciones a llevar en consecuencia. Nosotros los invitamos a la primera pausa y venimos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!